Raúl Farrán va a hacer una nota con él sobre un tema político bastante candente que se estuvo resolviendo este fin de semana. Raúl. Así es, Vanessa. Efectivamente, vamos a hablar sobre la interna del Partido Bloquista. Nosotros lo hemos venido comentando, inclusive hemos hecho notas con relación a este tema hace unos días. Nos visita el presidente del Partido Bloquista, el señor Luis Redas, a quien lo saludamos. Muy buenas tardes, Luis. Es un placer tenerte. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se resolvió favorablemente al listo oficialista. Continúa siendo el presidente del Partido Bloquista. ¿Qué análisis haces de toda la situación planteada? Bueno, primero hace un mes de arduo trabajo. El 7 de febrero lanzamos el calendario electoral porque se vencían los plazos de los mandatos. Ahora en abril le había que llamar, según la carta orgánica, 60 días antes. Y ahí empezamos con el tema del armado de las listas en los 22 comités departamentales. Después vino el proceso de impugnación, donde nosotros impugnamos al otro sector o quien encabezaba al otro sector porque no cumplían los requisitos básicos, por ejemplo, de avales, había doble candidatura, no habían estado completas las listas. Bueno, la justicia electoral no dio la razón porque ellos fueron también en disconformidad. Fue el impugnado, digamos, la lista que encabezaba al señor Bravo como presidente del Comité de Parque. Tal cual, tal cual. Ellos fueron a la justicia. La justicia resolvió favorable. De ahí siguieron algunos departamentos. Creo que quedaron 15. Después muchos llegamos a la unidad. Llegamos hasta los últimos días, que el último fue Desamparado, que vos lo trajiste acá a Omar. Estuvo un día junto con Julián en uno del programa. Bueno, en Desamparado se llegó a la unidad. Y de ahí competimos el domingo en cinco departamentos. San Martín, 25 de mayo, Albardón, Sarmiento y Concepción. En los cinco departamentos logramos tener un triunfo. Un triunfo en alguno de esos muy importante, como por ejemplo en Concepción y en Albardón. En Sarmiento también ganamos, pero bueno, fue más acotado el resultado. Se habló de casi el 70% de los votos, ¿no? Sí, sí. Sumando obviamente los departamentos como Trinidad, por ejemplo, pero Concepción salimos 70-30 prácticamente. Así que bueno, fue un triunfo muy importante. Esto nos permite tener mayoría, tanto a nivel central o comité central, por los delegados, y también en la convención. Así que bueno, nos permite trabajar estos próximos cuatro años tranquilos, ya no hablando de interna, sino ya empezando a apuntar solamente a las elecciones generales. Y Concepción es un departamento que significó algo especial para ustedes, teniendo en cuenta que el candidato de la lista opositora era justamente Julián Gómez, que fue el que comenzó con toda esta disputa interna, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, Concepción primero es un bastión político para el bloquismo, tenemos el comité enfrente de la plaza de Concepción, tenemos mucha cantidad de afiliados. Sí, Julián, yo hablé con él, por ahí se apresuró, tomó decisiones por ahí en consultas. Yo he sido presidente de la juventud en su momento, cuando estaba Polito Bravo, ¿te acordás cuando se firmó el Frente para la Victoria en el 2007? Y nunca se me hubiera ocurrido salir con críticas a quien conducía el partido, uno como órgano auxiliar tiene que respetar las decisiones que toma la mayoría. El frente que veníamos acompañando había sido aprobado por la convención, por todo el sector también del comité central, teníamos mayoría para aprobar ese frente. Él salió en el medio de una elección con críticas. Yo le dije que no había sido oportuno el cuestionamiento que había hecho, porque aparte él era parte también de ese armado. ¿Ya lo había planteado internamente en el partido o lo hizo directamente? No, no, directamente yo lo vi en las redes sociales, por ahí se usa notificarlo de esas cosas. La verdad que no es la forma, porque lo tendría que haber dicho primero en el comité central, lo tendría que haber informado en alguna reunión normal. A mí me había comentado su disconformidad con el frente, pero bueno, cuando uno está en un partido político tiene que respetar a las mayorías. La decisión que había tomado como presidente había sido respaldada por la convención, que es el órgano máximo del partido. Bueno, pero hay que reconocer que a partir de la declaración de Julián se disparó también algunas otras cuestiones internas, como la renuncia de la vicepresidenta, Laura A. Sí, sí, bueno, por eso te digo, pero lo de Laura fue después ya de haber terminado las elecciones. Julián fue a unas semanas antes de la elección y nos generó obviamente... Pero ya había planteado la disconformidad internamente. Sí, pero vos la podés plantear internamente. O sea, está bien que así sea en la casa bloquista, en los comités, pero no hacia afuera. Claro. Hacia afuera es otra cosa. Si vos lo planteás en los medios o en las redes sociales, bueno, te generan por ahí divisiones. Claro. Vos podés estar a favor o en contra de un frente electoral. No todo, a ver, no el 100% va a estar de acuerdo con lo que se había firmado, pero había que ser respetuoso. Había que ser respetuoso al acuerdo que teníamos. Yo le pedí obviamente que lo hiciera después de las elecciones. Él se apresuró, tomó una decisión personal y bueno, los jóvenes decidieron desplazarlo del cargo, del lugar. Él siguió con el tema de la interna. Fue muy duro a través de las redes sociales, con muchas críticas a la conducción. Y bueno, se vio el domingo que no tuvo el respaldo de los afiliados, que saben los bloquistas que el bloquismo siempre ha ido con frentes electorales o ha acompañado a otros partidos. Desde Cantoni a Bravo, a muchos dirigentes han acompañado al peronismo. Vos sabés de política mucho y sabés que el partido bloquista históricamente también ha hecho acuerdos con el partido justicialista. Entonces, esto de que salir a criticar el acuerdo que había habido con el peronismo, la verdad que no fue muy bien visto en el partido. El domingo los afiliados decidieron, él directamente competía, venía como delegado de Concepción. Y bueno, obtuvimos un triunfo muy importante. Pero lo vamos a sumar a Julián. Así como en su momento le pedí que fuera presidente de la juventud, le dije que se sumara, que acompañara. Bueno, lo vamos a llamar, lo vamos a convocar de nuevo. Pero obviamente le vamos a pedir que, si se suma, que sea respetuoso las decisiones que acompañan a quien ganaron también. Ya vamos a hablar de lo que viene. A partir de este triunfo electoral, lo que viene de cara al futuro. Ahora, históricamente el bloquismo, por lo menos desde que murió Bravo a esta parte, ha tenido movimientos internos. De viejos dirigentes, a lo mejor en algún momento viejos dirigentes que no estaban de acuerdo con la conformación del partido en ese momento. ¿A qué acreditás vos? ¿Por qué siempre estos sismas internos que se producen en el bloquismo? Bueno, a ver, en el 2003 perdimos el gobierno nosotros, gobierno provincial. Ubaldino Acosta fue candidato. De ahí, muchos dirigentes se fueron. Hasta el 2007 tuvimos uno de los departamentos más importantes, que fue Capital, donde estaba el intendente Enrique Conti. Enrique Conti decidió no continuar o no ir por un periodo más. Y de ahí se empezaron a generar las internas. El fallecimiento de Polito también, quien era, yo creo... Un líder natural. Un líder natural y que iba a ser candidato a gobernador por el bloquismo. Como asumió Graciela, por ahí, al ser mujer, hubo muchas cuestiones también en ese momento que, a ver, no era como ahora. Estaba todavía el partido de que, por ser mujer y esas cuestiones que, gracias a Dios, le hemos logrado eliminar, que no había diferencia. Algunos decían, no, no puede ser. Caselles. Había cuestiones también de apellidos, históricamente. Había cuestiones de que, si sos de un apellido, sos de otro. En el último tiempo hemos tratado de saldar esas cuestiones. Que no sea un apellido u otro. Las cuestiones políticas no son hereditarias. ¿Cuestiones de apellido porque había algunos apellidos que pesaban más que otros? No, no. Porque si sos bravo, sos bravo. Porque si sos caselles, sos caselles. Porque si vos... Porque tuviste en tal año con tal y vos... Ah, perfecto. Porque vos le hiciste una interna a este. Porque vos te fuiste por fuera. Cuestiones de un partido de 116 años. Continuaban esas heridas, digamos. Continuaban esas divisiones, esas heridas de elecciones anteriores. Hasta se hablaba de traiciones, que alguno había traicionado porque había tomado una decisión, otro otro. Cosa que yo traté en el último tiempo de sacar del partido. De que no se hablara de un apellido u de otro. Sino que se hablara del bloquismo, nada más. Yo vengo de una cuestión de apellido. Porque, bueno, mi familia nunca se dedicó a la política. Mi mamá fue la que por ahí militó. Pero mi familia siempre ha sido de chacareros, de productores. No se dedicaron nunca netamente a la política. Entonces, bueno, me pareció esto de que sumara todo. De que no importaba de dónde venías o quién me han acompañado o qué frente. Sino que nos sumáramos todo. Quien hizo interno o quien se ha hecho interno, lo viene haciendo hace 30 años, vos lo has dicho. Llevo 7, 8 internas ya con el mismo sector. Que pierde y no acompaña. Porque se van por fuera, se van a otro frente, acompañan a otros candidatos. Tendría que ser la ley que pierde y acompaña. Que nunca pasa. Nunca pasa. Pero tendría que ser así. Porque si no, ¿para qué competís? Si después, obviamente, te enojas porque siempre ponen una excusa. Porque el otro... O sea que con ese sector hay, digamos, diferencias irreconciliables. A ver, si yo con vos voy a una interna y durante la interna te agredo con chicanas, te trato de desprestigiar. Bueno, va a ser difícil después que esa situación se recomponga. Si hablamos solamente de cuestiones políticas y yo te digo, bueno, este es mi proyecto y este es el tuyo. Bueno, son dos proyectos políticos de frente. Pero si yo voy con la chicana, diciendo, no, vos sos justicialista porque has estado dentro de un frente. Esa chicana que se caía por su propio peso porque yo he defendido mi partido desde dentro de un frente. Tal cual. Yo el frente no lo firmé. Lo firmamos en el 2007. ¿Vos crees que el estar tan ligado a la figura del exgobernador Sergio Iñac, digamos, ser su mano derecha prácticamente, el que, digamos, su secretario privado, ¿esto te jugaba en contra dentro del partido? No, no me jugaba en contra porque quienes me acompañaron en el frente y quienes sabían cómo eran las cosas estaban de acuerdo porque no lo firmé al frente yo solo. Lo firmamos con el apoyo de la convención que estaba compuesto por 113 convencionales de toda la provincia según la cantidad de afiliados. Por eso me han seguido respaldando. Si no, si hubiera sido una cuestión solamente estar de Uñac o con Uñac. Bueno, no me hubieran acompañado en esta última elección. Me acompañaron los intendentes, los diputados, los dirigentes de toda la provincia. Ahora, otra de las cuestiones, yo vengo acompañado en este frente desde que era presidente de la juventud, también lo acompañé el gobernador Gioja. ¿Por qué? Porque creemos que era un frente que le hacía bien a San Juan, que estaba haciendo que San Juan creciera. Y así, bueno, en los últimos 20 años, más allá de que siempre hay diferencias políticas, San Juan ha sido una provincia que ha estado bien. No me voy de un frente diciendo, che, dejame una provincia en una situación complicadísima o no hicimos las cosas que había que hacer. Obviamente siempre hay cosas para mejorar. En todo gobierno siempre hay cuestiones que te faltan. Porque bueno, el presupuesto es uno y las necesidades son muchas. Ahora, de aquí en adelante, de cara al futuro, se habla de, bueno, una nueva era dentro del partido bloquista, con gente que se va a incorporar, como vos decías de Julián, con la juventud que va seguramente a irrumpir de manera más fuerte como lo ha venido haciendo. Pero eso sí, tienen que tomar lectura también. Bien, así como yo he sido joven y no era que era o decía solamente lo que se me ocurría. No, hay que ser respetuoso, esa es la cuestión. Hay que respetar la institución. Está bien. Independencia. El fuerte reclamo dentro del partido, ya no frente, independiente, de aquí en adelante, candidatos propios, candidato a gobernador, candidato a intendente, ¿eso se puede dar? Pero obvio, hemos trabajado en la última elección para tratar de llevar candidatos en toda la provincia. El año que viene estamos pensando en llevar una lista a diputados nacionales que solamente responde al loquismo. Y bueno, en el 2027 veremos. Lo que pasa, Raúl... O sea, ya el acuerdo electoral con el PJ terminó. Pero, a ver, los acuerdos electorales o los frentes electorales terminan el mismo día que termina la elección. Después, bueno, vos decidís si sos parte o no del gobierno. Bien. Pasa a nivel nacional. Quien salió tercer ahora es parte del gobierno nacional. O sea, y vos viste las críticas que tenían esos dos candidatos, se han dicho de todo. Es más, hay algunos dirigentes que han sido parte de nuestro proyecto, como por ejemplo Scioli, que bueno, es parte también del gabinete. Nosotros no somos parte de ningún frente ni de ningún gobierno. Desde la Cámara tenemos autonomía, tenemos un bloque propio. Vamos a colaborar en lo que el gobernador actual nos pida para que sea, o que le permita a él también gobernar y llevar a la provincia a que siga creciendo o que también llegue a la provincia lo que corresponda. Que bueno, el bloqueismo es un partido provincial. Provincial. No tenemos nosotros un presidente bloquista. Generalmente puede ser o un presidente o un candidato a presidente justicialista, radical, como ha sido en otros momentos, o de otro partido porque no tenemos un referente nacional. Entonces te dicen, has estado con el justicialismo. Sí, pero también hemos estado con el radicalismo. Porque bueno, no tenemos un referente, no tenemos un bloquista candidato a presidente. El bloquismo nace como Unión Cívica Radical Bloquista. Tal cual, se desprende de un bloque del radicalismo. Y de ahí, hace 106 años que venimos armando frentes electorales. Obviamente en otras oportunidades, cuando el bloquismo era fuerte, era cabeza. Pero ahora en el último tiempo hemos acompañado, pero no culpa de Luis Rueda. Vos dijiste algo, que era la próxima pregunta. El gran desafío del bloquismo, volver a ser, volver a aquel partido que era arrasador en las elecciones, que tenía un cuadro político espectacular, que tenía funcionarios espectaculares. Ese es un desafío que tienen ustedes. ¿Cómo se puede lograr? Tal cual, pero no se enamora la gente solamente diciendo que son un partido. Se enamora con buenos dirigentes, con buenos candidatos que lleven adelante un proyecto. A vos no te van a votar. Ahora tenemos prácticamente en el padrón provincial 250.000 jóvenes que a lo mejor no conocen la historia del bloquismo. Y es difícil que la conozcan porque a lo mejor es difícil a los jóvenes ahora hacerlo parte de la política. Pero bueno, hay que enamorarlos con otras cosas. Hay que contarles un poco lo que ha hecho ese partido, que fue un partido que defendió el voto a la mujer, que también defendió las grandes obras, que defendió los derechos, que defendió la coparticipación. Hay que buscar la forma de cómo podemos llegar. Pero con eso tenemos que llegar con 19 candidatos a intendentes. Porque no te puedes ir a competir por la provincia si después llega el momento. Y hay un montón que, bueno, que no quieren competir. Los apellidos en su momento se fueron del partido y no acompañaron. O los dirigentes que estaban mejor posicionados. Y quedamos un grupo de 6 o 7 jóvenes en el partido que empezamos desde cero, en el 2003 me refiero. Y hemos venido trabajando para empezar a posicionar dirigentes en toda la provincia. Lo hemos intentado en la última elección. Hemos llevado cerca de 14 candidatos a intendentes en diferentes departamentos. Bueno, ahora el desafío es más grande. En el 2027 la idea es también llevar un candidato a gobernador, sea quien sea. Pero bueno, para eso obviamente tenemos que empezar a trabajar desde las bases. Si bien todavía es prematuro, faltan dos años y medio o tres, por lo menos para las próximas elecciones. Y hay que ver cómo se desarrolla la vida interna del bloquismo de cara a los próximos años. Pero digo, ¿serías un potencial candidato a gobernador? A ver, soy un potencial dirigente que tiene muchas ganas de trabajar por San Juan. Después las cosas se van dando. Ahora tengo un rol importante en la Cámara de Diputados para acompañar... Pero digo, ¿te interesa esa idea? Pero uno, a ver, siempre que está en política el que te lo niega es porque no te está diciendo la verdad. Uno es como en una empresa, querés ir escalando lugares, querés pasar de... Si vos te vas desarrollando bien y seguramente vas a querer llegar a gerente de la empresa o a presidente de la empresa. Bueno, uno obviamente trabaja también para ir posicionando a tu partido, ir posicionándote de lo personal. El que te dice, no, no tengo ninguna aspiración es porque no le gusta la política. Lo que nos gusta es la política y estamos en partidos que buscan el poder y siempre van a tener aspiraciones. Lo que sí, no hay que presurarse, hay que saber cuándo llegar. A mí muchas veces me han tentado en la última elección, me tentaron a que fuera candidato a gobernador. Porque me decían, bueno, pero si ya vas a armar en tantos departamentos, ¿por qué no sos vos el candidato a gobernador? No me pareció el momento. Porque a lo mejor me faltaba todavía posicionarme, porque había dos, dentro de nuestro frente, había dos dirigentes muy importantes, como era Gioja y como era Uñac, que bueno, que se habían instalado mejor, venían de ser uno gobernador y el otro era gobernador actual. Bueno, decidí acompañar, acompañar dentro de ese frente, acompañar a quien me parecía que estaba mejor posicionado en ese momento. La última y muy breve la respuesta. Perfecto. 100 días del gobierno provincial del doctor Orrego, ¿cómo lo ves? Bueno, es que es difícil evaluar la gestión del gobernador Orrego. ¿Por qué? Porque no depende actualmente de lo que pueda hacer él. Está muy limitado un gobierno nacional que le está trabando todo, que le ha parado todo, ha parado la provincia al gobierno nacional. Entonces, no podés evaluar. ¿Cómo va a evaluar un gobernador que tiene parada la obra pública? O sea, buenas intenciones. Pero seguramente él tenía pensado un montón de cosas, que es la que ha propuesto durante la campaña. Pero bueno, se ha encontrado con un gobierno nacional que de un día para otro paró la obra pública, que paró los subsidios, que no pudo planificar. Porque encima ahora te dicen, bueno, firmemos un pacto a mayo. Podría haber sido en abril también el pacto para poder empezar a trabajar y que los gobernadores, como de San Juan, el resto de las provincias, tengan a ver hacia dónde van, hacia dónde pueden planificar, con qué van a contar, porque actualmente no saben qué van a contar. Y pasa todo en la actividad privada. Los empresarios no saben qué va a pasar en el sector minero. Es un sector que necesita definiciones, seguridad jurídica. Pero bueno, ni siquiera tenemos secretario de Minería de Nación todavía. Tal cual. Entonces, bueno, nada, yo no puedo evaluar porque la verdad que si vos lo evaluás, vas a decir, bueno, no está haciendo lo que pensaba hacer. Claro, pero porque tienes la mano atrás. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, Raúl. Muchas gracias. Suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, el candidato reelecto del partido bloquista, el presidente actual, Luis Rueda, en diálogo con nosotros. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos.